Bienvenidos a Defilad, tu comunidad de finanzas descentralizadas, centralizadas, blockchain aplicado a las finanzas y criptomonedas. Yo soy Guille y en el día de hoy vamos a hablar de, bueno, pues principalmente ha habido mucha gente que me está preguntando bueno, pues cómo podría recuperar su frase semilla en Metamask, ¿no? O sus 12 palabras para restaurar una cuenta de Metamask, ¿no? Y bueno, oye, pues hoy vamos a hablar de esa cuestión. Venga, vamos a ello. Bueno, oye, pues nada, vamos a ver cómo puedes recuperar tu clave de las 12 palabras en Metamask, ¿no? Y bueno, oye, ha habido bastante gente que me ha escrito y me dice, oye, ¿cómo puedo recuperar mi frase semilla? ¿Cómo puedo recuperar mi frase de las 12 palabras o mi frase privada, mi frase semilla de las 12 palabras en Metamask? Bueno, oye, pues nada, pues os voy a comentar que es posible recuperar esa frase de 12 palabras de Metamask, pero siempre y cuando sigas teniendo tu billetera de Metamask instalada, ¿no? Y conectada, ¿eh? Entonces, bueno, pues en principio yo solamente sé la forma de recuperarla cuando está la frase semilla, ¿no? Perdona, cuando está realmente instalada nuestra Metamask y, bueno, pues lo único que ha ocurrido es que nos hemos apuntado nuestra frase semilla, nuestras 12 palabras, en el momento que configuramos, instalamos Metamask, y, bueno, pues por cualquier motivo seguimos teniendo instalado esa billetera de Metamask, pero hemos perdido esa frase semilla, ya no la encontramos donde estaba escrita. Entonces, vamos a ver desde aquí, mirar, que se entra en Metamask, ¿vale? Bueno, pues entramos en Metamask, entramos aquí, una vez que estamos aquí, pulsando aquí, entramos en configuración y una vez que estamos en configuración, tendríamos que entrar en seguridad y privacidad, ¿vale? Y una vez que estamos en seguridad y privacidad, mirar que tenemos una opción que es revelar frase semilla. Entonces, le damos aquí a revelar frase semilla, ¿vale? Bueno, en primer lugar está diciendo que no compartas esta frase semilla con nadie, ¿correcto? Peligro, no recuperes tu semilla en un lugar público, no sea que alguien que esté en ese lugar público pueda verte tu frase semilla y se la pueda apuntar, ¿vale? Ya que esas frases semillas, esta frase semilla, bueno, pues cualquiera podría recuperarlo. Entonces, bueno, te dice que si en algún momento cambias de navegador, ¿vale? O de ordenador, necesitarás esta frase semilla para acceder a tus cuentas. Guárdatela en un lugar seguro y secreto. Con lo cual, si estáis aquí, es porque alguien, bueno, pues cuando ha guardado esa frase semilla, la ha perdido. Así que tener cuidado y guardarla en un lugar seguro y secreto. Y si puede ser, por duplicado, ¿vale? Pues si acaso hay algún problema y os falla una, pues que la tengáis en otro sitio. Bueno, mirar qué sencillito es. Lo único que tendría que hacer aquí, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no veríais mi frase semilla y no lo voy a hacer. Entonces, lo único que tendría que hacer es poner aquí mi contraseña de MetaMás para entrar en MetaMás. Y una vez haya puesto mi contraseña para entrar en MetaMás, automáticamente va a salir las 12 palabras de mi frase semilla, ¿no? Entonces, mirar qué sencillito es recuperar tu frase semilla siempre y cuando tengas instalado el MetaMás, ¿vale? Y, bueno, pues aún lo tengas instalado ese wallet de MetaMás de tu frase semilla, ¿no? Con tu dirección inicial. Y, bueno, oye, pues nada, que espero que os sirva. Bueno, oye, si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y, bueno, pues dale a la campanita a las notificaciones. Bueno, por cierto, me gustaría comentarte que estamos haciendo un curso que se llama Entender DEFI sin morir en el intento. Y, bueno, oye, pues os invito a informaros sobre ese programa formativo sobre DEFI, sobre finanzas descentralizadas. Y, bueno, tenéis todos los detalles en la caja de descripción. Bueno, oye, solamente hay 15 plazas y, bueno, pues ya hay inscritas 10 personas, solamente quedan 5 plazas. Lo empezamos muy pronto, ¿no? Así que en esta cuarta edición, infórmate. Voy a aprovechar, ya que este vídeo es muy corto, voy a aprovechar para comentaros también, bueno, pues que eso puedes hacerlo para cualquiera de las redes, ¿vale? Puedes hacerla para la red principal de Miner porque es la misma dirección para cada uno de ellos. La puedes hacer para la red de RSK, para la red Binance, para la red Matic o para cualquier otra red. Y voy a aprovechar un poco el vídeo para agregar una red nueva, ¿no? Por ejemplo, voy a añadir la red Avalanche aquí para que se vea, ¿vale? Vamos a darle otra vez. Empezamos de nuevo. Podemos hacerlo desde aquí poniendo red personalizada o lo podemos hacer desde aquí poniendo configuración. Y una vez que estamos en configuración, poner añadir red, como es este caso. Bueno, en primer lugar, ay, perdón, añadimos primero, decimos que es Avalanche MyNet. Pues eso, Avalanche MyNet. Luego copiamos la RPC, que es esta, que ya la tenía, que es esta de aquí, como veis, yo ya la tenía ahí copiada. Ponemos la identificación de la cadena, que en este caso es 0xA86A. Ponemos el símbolo, que en este caso es Avax. En este caso es Avax. Y ponemos la URL del explorador, hctps, barra, barra, ay, perdón, dos puntos, barra, barra, cchime.explorer.avax.network. Vale, ya la tenemos configurado todo y le damos a guardar, ¿correcto? Y bueno, pues mirar que así de sencillito es agregar una red nueva, ¿no? Aquí tengo Mati, Binance, RCK, Avalanche. Y bueno, es tan sencillo. Si quieres buscar una nueva red a incorporar en tu MetaMask, bueno, pues simplemente vas a Google, le pones la red que quieres, por ejemplo, si fuera RCK, le pones RCK, le pones configurar MetaMask y bueno, pues automáticamente te aparece cómo configurar la red, ¿vale? Te aparece una página de RCK y te aparece, bueno, pues cómo configurar la red. Es bastante sencillito como estáis viendo. Y puedes configurar la red en MyNet o en TestNet, de ambas maneras, ¿no? Y bueno, oye, pues tampoco quiero enrollarme mucho más. Mirar que hemos visto cómo puedes recuperar tu frase semilla siempre y cuando tengas todavía instalado MetaMask, ¿vale? Desde aquí, bueno, pues podemos cambiar a la red que queramos, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, en configuración, pues entrando en seguridad y privacidad, pues desde aquí lo podéis hacer. Mirar, bueno, pues que hay también desde aquí podemos añadir una nueva red, como veis, aquí una nueva red. Y bueno, pues hay una serie de opciones que se puede hacer desde aquí. Mirar, bueno, desde aquí en general también podemos poner sobre qué divisa, ¿vale? Y qué divisa queremos tener. Mirar que aquí hay una serie de información, ¿no? Pero bueno, hoy simplemente hemos aprendido dos cuestiones de la red MetaMask. Uno, cómo recuperar tu frase semilla. Si te la has escrito en algún sitio y ya no la encuentras, la has perdido. Y entonces desde aquí lo puedes recuperar. Y luego, por otro lado, bueno, pues cómo agregar una nueva red. Venga, espero que os guste este vídeo y que os sea de utilidad. Oye, pues nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, oye, que espero que os haya ayudado a ver cómo podéis rescatar vuestra frase semilla en MetaMask, en concreto en MetaMask. Y nada, oye, que espero que haya sido de utilidad este vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Gracias.